Era un parque de madera todo, muy bonito, tenía unos palquitos también hechos de madera. Estaba por Calzada Victoria y enfrente estaba, estacionabas ahí, estaba todo eso vacío, vacío. Era el barrio del Pozo, pero era muy acogedor y estabas muy cerca de los jugadores, entonces te das cuenta de lo que pasaba, se veía hasta un playtating entre ellos, un regaño del mar y alguien lo veía, estaba muy cerquita todo del aficionado.